Una fuerte explosión se produjo en un edificio céntrico de la ciudad argentina de Rosario, ubicada a 310 kilómetros al norte de Buenos Aires, con un saldo preliminar de 5 muertos y 50 heridos, informó la Secretaría de Salud del Distrito. El hecho se produjo a las 9.30 horas tiempo local de este martes, aparentemente por el estallido de una caldera reportó una fuente de bomberos. A 2.000 metros a la redonda del lugar se evacuó a la población por la imposibilidad de cortar el suministro de gas en el edificio. Vecinos del lugar del siniestro aseguraron que un niño había sido rescatado del edificio. Gracias a Dios lo sacamos con la escombra y lo único que tenía era un golpe en la costilla. Hasta la semana pasada mi socio me comentó que le habían cortado el gas a todo el edificio porque se habían detectado fugas. Sí, fue una explosión bárbara. La fachada posterior del inmueble de 10 pisos donde sucedió la explosión se derrumbó y desde la calle se puede ver el interior de los departamentos y los balcones destrozados mientras vidrios quedaron esparcidos por las calles. El temblor se sintió a varios centenares de metros a la redonda, donde la detonación provocó la voladura de vidrios en numerosos edificios, en una zona donde hay varias escuelas, comercios y bancos. Tras la explosión inédita en Rosario, se vivieron escenas de pánico con gente corriendo y otras personas llorando mirando la escena con incredulidad. Rosario es la tercera ciudad más poblada de Argentina con 1.1 millones de habitantes y el principal puerto agroexportador.